Abandonados a su suerte, así fue el asalto a tres integrantes de una familia que retornaba del aeropuerto. Los delincuentes los interceptaron el viaducto Línea Amarilla con armas, los bajaron del vehículo y fugaron con todo lo robado de terror. ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a 90 a las 11 y vamos de inmediato con nuestros titulares. Un drogadicto atacó a un grupo de madres que le reclamó por fumar marihuana frente al colegio de sus hijos. Reaccionó así violentamente ante el reclamo y fue intervenido por la policía. Un portero perverso fue detenido acusado de tocamientos indebidos a un escolar cuando ingresaba al colegio. Los padres reclamaron por un supuesto intento de ocultar este hecho. Y por primera vez una cámara de televisión ingresa al corazón de la investigación Lava Jato. Será un recorrido por las oficinas donde se han gestado los procesos contra expresidentes y empresas constructoras. Esas fotocopiadoras que ve usted ahí están inoperativas. Porque cada vez que hay operativos hay una demanda enorme de papel y hasta se terminan quemando. De esas hemos quemado por lo menos 15 a 20. Y así comenzamos con el desarrollo de toda la información. Y está desde el Congreso Luis Morocho. Se ha suspendido esta noche el debate del planteamiento de la confianza. Pero esto ha tenido un comienzo. Luis Morocho ha estado durante todo el día y tiene todos los detalles. ¿Qué ha pasado allí y cuál es la proyección que hay, Luis? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Bueno, los pronósticos aún no son muy claros. Pues las bancadas que dijeron, por ejemplo, el fujimorismo, otras bambalinas que iban a apoyar la cuestión de confianza. A pesar de los reclamos que ya todo el mundo ha visto durante todo el día, ahora se muestra dividida al igual que otras bancadas. Incluso el APRA que Mauricio Mulder anunciaba muy tajante que no daría la confianza al gobierno. Luego, posteriormente, en el enlace con 90 Central, ya en horas de la noche, dijo que el APRA finalmente se extendería. Pero todo va a depender de lo que opinen el resto de sus compañeros. Acción Popular, también Víctor García Belaúnde, deseado propio. Y, bueno, la sensación es que aún no hay un consenso, no hay un panorama claro si se extorgará o no la cuestión de confianza al gobierno que se planteó en horas de la mañana por parte del primer ministro, Salvador del Solar. Lo que hubo son incidentes de todo tipo, que suele ocurrir en este tipo de debates, Bónica. Pero veamos a continuación qué pasó, cómo fue la llegada de Salvador del Solar. Te vino, saludó a todo mundo, a las bancadas. Y, bueno, las caras se fueron cambiando en el transcurso del día, ya cuando hizo uso de la palabra el primer ministro, justamente, desde el Parlamento. Se movilizaron sin prisa, con despedida presidencial incluida, entre aplausos, fotos del público, pero también algunas pifias. El mismo recibimiento en el hemiciclo, entre saludos afectuosos, miradas serias y un prolongado apretón de manos. Estamos aquí porque la política de nuestro país, sencillamente, no puede seguir como está. Faltaban 15 minutos para las 10 de la mañana y el jefe del gabinete, acompañado de sus ministros, salieron por la puerta trasera de Palacio de Gobierno, quien se encargó de darle la patadita de la suerte, fue nada menos que el presidente Martín Vizcarra, quien saludó a cada uno de sus ministros. Luego empezó la marcha a pie hacia el Palacio Legislativo, con un del Solar sonriendo al público. El jefe del gabinete, Salvador del Solar, acompañado de todo su pliego ministerial, se dirigen al Congreso de la República. La cuestión de confianza es el motivo de su visita. Más de 100 policías se encargaron de encapsularlos y llevarlos sanos y salvos al Parlamento. Cruzaron la avenida Bancai y la cosa cambió. Varios grupos opositores lo auspiciaron. ¡Cero por ciento! ¡Ningún ministro! ¡Es inversión! ¡Cero por ciento! ¡Porque no probaste! ¡A ver! ¡Vamos! Un hemiciclo lleno lo esperó ya en sus escaños. Primero saludó al presidente del Congreso, Daniel Salaberri, luego a legisladores de Acción Popular, Nuevo Perú, Frente Amplio y al resto de bancadas. García Belaúndez se encogía en hombros, Eresi le daba dos palmaditas y Cecilia Chacón le sonreía para luego volver a la seriedad del fujimorismo. Hemos venido a plantear una cuestión de confianza que consideramos puede darle al Perú muchas mejores reglas para la política, una mucho mejor política y un Perú cambiado hacia el Bicentenario. Al término, un Salaberri se vio sorprendido por una improvisada reunión a sus espaldas, tras negar su ansiada reconformación de comisiones. Primero seis congresistas, luego se sumó uno, dos, tres y hasta siete más. Una imagen propia de un anecdótico cuadro muy parecido a la última cena. Mientras tanto, la marcha ministerial de vuelta a Palacio de Gobierno continuaba. Esta vez un trote más tranquilo con Del Solal a la cabeza y sus ministros camino a la puerta que una hora y treinta minutos después volvía a abrirse para recibirlos. Tras esta crónica de un pedido de confianza entregado. Bueno, al ver a Salaberri ahí con todos los que lo rodearon en el momento que terminó Salvador del Solal, parecía simplemente que faltaba el stick para que se hagan el selfie. Pero más allá de eso, hay que decir, Lucho, que primero que han bajado el tono. Segundo, que los debates, digamos, han habido intercambios, pero no han estado en el nivel de otras circunstancias. Es decir, la confrontación ha sido medida y estratégica. Y en tercer lugar, mi apuesta es que van a respaldar la confianza, pero con las justitas. No sé cómo la ves tú. Raspando, dijo Víctor García Belaúnde, justamente aceptando que pese a que él iba a votar en contra, pero como ya lo adelantó en el Pleno, la mayoría de congresistas se estaba inclinando por otargar la misma confianza al gobierno. Pese a que, Mónica, hay que señalarlo, en el fujimorismo no hay un consenso claro. Luis Galarreta, que fue uno de los últimos que intervino a nombre de su bancada, dijo que él, por ejemplo, no apoyara esta medida. Vamos a ver qué ocurre con Rosa Bartra, que también dijo muy temprano que no lo haría. Omar Alimburgo, sobre todo los congresistas más conservadores de este grupo político son los que tienen reticencias a respetar el acuerdo que habría ya sido tomado más temprano por Fuerzas Populares. Esperemos que pase mañana, nueve de la mañana, se reinicia el Pleno y veremos cómo va la jornada y el desenlace de esta extensa y maratónica, este maratónico de debate, Mónica, en el Parlamento. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Vale la pena ir a descansar porque mañana va a empezar muy temprano. Pero hay que decir cómo argumentó Salvador del Solar. Y hay que decir también que Fuerza Popular, en el caso de la votación, probablemente los emblemáticos voten en contra de la confianza, pero los otros voten a favor. Pero lo que sí quedó claro es que el tono de la confrontación la bajó del Solar desde el comienzo. Sin embargo, sí cuestionó la debilidad de los partidos políticos y recordó y aludió a la salita del CIN. La Fuerza Popular lo acusó en algún momento de tener un perfil autoritario. Estamos aquí porque aunque aún no han pasado 20 años de la lamentable evidencia de corrupción de la salita del CIN, una vez más nos encontramos ante una tremenda crisis nacional de corrupción. Pese a recordar la crisis de corrupción durante el gobierno fujimorista, la actitud del premier Salvador del Solar ante el Pleno del Congreso parecía más conciliadora que en días previos. Sobre todo cuando señaló que su intención no es imponer un plazo al Parlamento para la aprobación de las reformas en el marco del pedido de confianza. En la carta en la que presentamos para solicitar fecha y hora no hemos hecho referencia a una cantidad de días, pero insisto, sí nos parece razonable y así lo solicitamos hoy ante este Pleno que estos proyectos queden aprobados durante la presente legislatura, que podría resultar ampliada si así lo considera este Parlamento. Durante su exposición, que duró media hora, Del Solar puso énfasis en su crítica por el blindaje de la Comisión Permanente al fiscal supremo Pedro Chávarri. Y aunque dejó en claro que la reforma no es una herramienta del Ejecutivo contra el Parlamento, las reacciones de la oposición fueron enérgicas. Desde la bancada naranja calificaron al presidente Vizcarra de dictador, pues consideran que su objetivo es el cierre del Congreso. Quebrar el orden democrático, cerrar el Congreso para actuar como Maduro o como Chávez, sin Congreso, donde los tiene arrinconados, ¿qué se le llama? Dictadura. Y me rehúso a ser peón de tablero de los grandes intereses ideológicos y totalitarios de este régimen dictatorial. No asistamos al dictador en este suicidio asistido. El vocero aprista Mauricio Mulder tuvo también duras palabras contra el presidente y el premier. Señor Vizcarra, muestre algo que sirva a los peruanos. Señor Vizcarra, exhiba sus manos. Exhiba sus manos para ver si están limpias, que de hecho no lo están. Señor Vizcarra, gobierne. Señor Salvador del Solar, aprenda a gobernar. Mientras que el vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, advirtió las posibles consecuencias del cierre del Parlamento. Para nosotros, ¿cuánto dinero en una elección? Y saben también que los partidos políticos están preparados para poder enfrentar una campaña. Vamos a llenarnos de improvisados. Tras la presentación del premier del Solar en el Congreso, solo la bancada de Acción Popular adelantó su intención de no otorgar la confianza al Ejecutivo. Bueno, parte de la gimnasia política. Vamos a dejar eso y nos vamos a concentrar en algo que también nos preocupa mucho, porque es casi cotidiano, habría que decir. Estos señores estuvieron asaltados y abandonados a su suerte. Se trata de tres miembros de una familia que fueron interceptados por delincuentes, por encapuchados cuando estaban en el viaducto de la línea amarilla en el RIMAC. Ellos regresaban del aeropuerto. El video va a mostrar la ferocidad del atraco. Era la noche del sábado 20 de abril. Pocos vehículos transitaban por el túnel de la línea amarilla. Un auto negro pasa por la vía. En ese momento, la pesadilla empezaría para la familia que iba a bordo de la camioneta. Observe, un auto blanco cierra el paso al vehículo plomo. Tres delincuentes encapuchados y armados descienden del vehículo. Abren las puertas. El conductor intenta avanzar, pero es inútil. No tenía escapatoria. Los sujetos amenazan a sus víctimas y los obligan a bajar de la camioneta. Uno de ellos le arrebata sus pertenencias al chofer, mientras que el cómplice hace lo mismo al acopiloto y a su acompañante. Un conductor pasa por el lugar, pero no se detiene. El tercer delincuente sube a la camioneta, listo para arrancar. Una vez con el botín, los tres encapuchados huyen con el lujoso vehículo, al igual que su cómplice. 40 segundos de terror. Las mujeres quedan en shock, mientras el conductor que estaba atendido en el suelo se levanta y pide ayuda. Cuando él estuvo tirado en el suelo, él tenía el celular en el bolsillo y no logran quitárselo. Y él puede rastrear el celular de su esposa, que sí estaba en el vehículo. El vehículo ha sido encontrado posteriormente en la localidad de Chacraríos. Según cuenta el abogado, el conductor regresaba a recoger a su madre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez rumbo a su casa en San Borja. Y se llevan todas las pertenencias de mis patrocinados, de la pareja, y también el equipaje que traía la madre de mi patrocinado, que ella llegaba de viaje. El hombre denunció que pese a las cámaras y los autoparlantes que monitorean toda la vía, la ayuda tardó en llegar. El personal de LAMSAC tuvo una respuesta totalmente ineficiente. En aproximadamente unos 45 minutos después de sucedido los hechos, llegó personal policial a bordo de una camioneta de LAMSAC. A través de un comunicado, LAMSAC, la empresa concesionaria de la línea amarilla, lamentó lo sucedido y aseguró que hasta el momento es el único incidente reportado, tras más de 7 millones de traslados realizados desde su apertura. Además, afirmó que tras el incidente, activó inmediatamente el protocolo de gestión de emergencias. Más de un mes después del asalto, los sujetos siguen prófugos. Las víctimas no descartan tomar acciones legales contra la empresa. Bueno, y deberían hacerlo, ¿no? Después de 45 minutos, los ladrones ya pueden estar en el sur y nadie los va a atrapar. Y en los exteriores de un colegio, en Chorrillos, un drogadicto atacó a madres de familia en la organización, Los Cedros de Villa. Un profesor había reclamado a este sujeto que estaba fumando marihuana frente a la institución educativa y este así reaccionó, de esta manera, violenta. Según las mamás, él fue intervenido por la policía y luego lo pusieron en libertad. Bueno, y a propósito de drogas y colegios, que en realidad son una combinación letal, peligrosa. Un sujeto estaba vendiendo sustancias camufladas en bolsas de snacks, lo que llevan los chicos. La policía los detuvo en Fraganti justo cuando iba a entregar uno de esos paquetes a uno de los chicos. No eran simples golosinas. Dentro de estos envoltorios de snack, este hombre escondía pasta básica de cocaína que pretendía vender a escolares y universitarios. Alex Alejandro Rosas Enco fue intervenido por la dependencia antidrogas de Cajamarca. Frecuentaba en Cajamarca diversas instituciones educativas. Nosotros hemos iniciado un trabajo estratégico a fin de lograr intervenir en flagrancia, en posesión de la sustancia tóxica, habiéndolo decomisado cinco envoltorios tipo quete, conteniendo pasta básica de cocaína. Rosas Enco trataba de ocultar su rostro de las cámaras. Este chiclayano no solo era vendedor de drogas. Registra antecedentes por hurto agravado, habiendo purgado condena en el penal de PIX de Chiclayo. La policía también le encontró, aparte de la droga, algunos artículos que usaría para el robo de vehículos. Lo que vamos a comentar de inmediato tiene que ver y es producto de la absoluta ignorancia. Terrible. Se trata de un niñito que resultó con heridas en los glúteos luego de que el hermano le quemara el cuerpo con un ladrillo caliente. ¿Qué había pasado? Esto es una especie de tortura malentendida que se utilizaba en el pasado, abuelos o lo que fuere, como correctivo para que los niños no se orinen en la cama. Cuando un niño se orina en la cama es porque tiene un problema psicológico, no tiene un problema físico y eso hay que saberlo y hay que promoverlo para evitar cosas de esta naturaleza. Está ahora casi sin caminar producto de un inhumano castigo. A este niño de 10 años le quemaron los glúteos por haberse orinado en su cama. Fue su propio hermano quien infringió esta cruel sanción contra el menor. El niño fue internado en el hospital Honorio Delgado, en Arequipa, y su estado es muy delicado. Quemadura de segundo grado en ambos glúteos y alrededores. El paciente ha sido ya evaluado por el servicio de quemados, que ha indicado su hospitalización. Actualmente está en espera de los resultados de sus análisis para poder ya ser derivado al quinto piso, que es el área de quemados. Según contó su madre, el hermano mayor quiso castigarlo por orinarse constantemente en la cama. Deje a mi casa a mi hijito Kevin, y su hermano llegué del trabajo y se había orinado a mi hijito y él había calentado un ladrillo, le había hecho sentar en ese ladrillo y él había quemado, señor. La madre contó también que al llegar a su casa luego de trabajar, encontró a su hijo llorando de dolor. Le encontré llorando y dije, ¿qué ha pasado, hijito? Yo le digo, entonces, mamá me dijo, mi hijo mayor, que ha hecho sentar en un ladrillo. Y estaba llorando y le digo, ¿qué ha pasado, hijito? ¿Por qué estás llorando? Le digo, ponte macho. Le digo, y después sigue totalmente incómodo, estaba llorando, llorando y no se calmaba. Y le bajé de su pantalón y ya estaba quemado ya. La policía llegó hasta el hospital para investigar si este maltrato al menor es reiterativo, a fin de proceder a denunciar a los responsables. Hablando de niños, el pequeño de tres años que fue atropellado ayer en Miraflores por una profesora quedará con secuelas, lamentablemente, de por vida. Ha sufrido la amputación de un dedito del pie y ha perdido la movilidad de los otros. Hasta el momento yo pensé que mi hijo ya estaba muerto porque se lo ha llevado lejos a mi bebé. Se lo ha llevado lejos. Todavía no se recupera de la fuerte impresión de ver al más pequeño de sus hijos, como por poco su vida se le escapaba de sus manos. La profesora se subió a la vereda. Se lo ha llevado lejos todavía. Yo lo tenía así a mis hijos y se lo ha llevado a mi chiquito, también más adelante que yo. Esta tomografía confirma que el pequeño de tres años perdió uno de los dedos del pie derecho y otros dos. Están seriamente comprometidos. Tras el atropello donde otros cinco escolares del Colegio Juana Larco de Datmer fueron embestidos por una profesora de esta institución. La tarde de lunes. El dedo medio, el tercer dedo, ya se perdió porque venía ya fracturado. El primer dedo y el quinto dedo, el cuarto dedo, perdón. Tienen un severo sufrimiento vascular. El niño iba de la mano de su madre, Raquel Quispe, quien salía de una reunión de padres del referido colegio ubicado en Miraflores, con su otra hija de nueve años, cuando Leonor Velásquez protagonizó con su vehículo esta maniobra, arrollando a los niños. El padre llegó esta madrugada de provincia y junto a su esposa no se despegan del Hospital del Niño de San Borja, donde una primera operación le practicaron al menor. Ambos son de condición humilde y hasta el momento nadie ha preguntado por la salud de su hijo, quien resultó el más afectado. Necesitamos de todas maneras que nos apoye, empezar con la ayuda, más que nada la justicia. Hasta el momento el SOAT está cubriendo los gastos, pero esta familia no sabe cómo resolver la rehabilitación que deberá pasar el pequeño, que afortunadamente el accidente no comprometió algún órgano importante. Para ver el estado de las menores agraviadas. Hasta el momento el SOAT está cubriendo los gastos del menor, pero se necesitará apoyo para su rehabilitación. En tanto, la profesora continuará detenida. Bueno, y hablando de menores, vamos a hablar de una víctima de la perversidad, otra más. En un colegio de Ate, un portero fue detenido, acusado de tocamientos indebidos a un escolar. Los papás han sentado la denuncia, aunque señalaron que se enteraron de manera tardía. Yosele Leonardo Aponte Briceño es el ciudadano venezolano acusado por un escolar de 14 años de haberlo obligado a coger sus genitales dentro de su colegio, en horario de clases. El extranjero se desempeñaba como guardián y personal de limpieza del Colegio Pamer de Salamanca. Según su madre, el menor fue corriendo a avisar a su compañera y luego a la tutora. Cuando la directora se enteró lejos de llamar a los padres, derivó al pequeño con la psicóloga. Mientras que el ciudadano extranjero que vive en el último piso del centro educativo se esfumó. Lo dejaron irse, que se vaya al otro colegio donde los niños, en el colegio primaria. Las autoridades del Colegio Pamer de Salamanca avisaron a los padres del adolescente recién a las 3 de la tarde, quienes indignados llamaron a la policía que logró capturar al sujeto cuando regresó para llevarse sus cosas. Inmediatamente a la policía al tomar conocimiento se constituyó al lugar a proceder a la captura. Sabemos que vivía en el interior del colegio, es ahí donde se le ha capturado justamente, en circunstancia que estaba buscando su prenda de vestir, aparentemente de repente para darse a la fuga, ¿no? Que maldito pague, ¿no? Que pague, que lo metan a la cárcel. El escolar pasó los exámenes requeridos por el Ministerio Público, el mismo que dispuso el traslado del detenido a la de Pincry de Santa Anita. Y ahora un hecho macabro. En los alrededores de la ruina de Sacsayhuaman fueron encontrados los restos de una mujer en medio de la maleza. La policía estaba buscando identificar a esta víctima que, aparentemente, todo indica, habría sido asesinada. Un horrendo hallazgo fue el que denunciaron pobladores del sector de Yolipata, en Sacsayhuaman, Cusco, al descubrir, con horror, dos piernas humanas cercenadas en medio de los arbustos. Según dijeron los miembros inferiores que estaban ocultos tras la maleza, habrían sido traídos de otro lugar y arrojados en la zona. Aseguran, además, que pertenecerían a una mujer por las prendas que llevaba y mechones de cabellos encontrados. Según el examen realizado acá en el lugar, los hechos por el perito antropólogo, nos refiere que se trataría de una persona del lugar, de la zona, de aproximadamente 16, 20 años, fémina, no presenta cicatrices, no tiene tatuajes, algo que nos pueda ayudar a identificarla. La identidad de la víctima es un misterio, por lo que la policía de homicidios y desaparecidos realizan un trabajo conjunto para lograr descubrir quién era en vida. Serán las huellas plantares, el estudio del cabello y las ropas las que ayudarán a esclarecer este caso. Y ahora hablemos de esta otra turista que está perdida. Esto ocurrió en Oxapampa. La policía sigue buscando por cielo y tierra a esta ciudadana inglesa que se ha aparentemente extraviado o no se sabe nada de ella desde hace una semana, cuando estaba precisamente visitando un parque nacional. Amable y risueña, así se le ve en estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad del hospedaje donde estuvo alojada a Mary Elizabeth Orchard, la joven británica que desapareció este último fin de semana cuando visitaba el Parque Nacional Llanachaga-Chemillén en Oxapampa, Pasco. Las cámaras graban la salida de la joven del hostal con dirección a la zona del parque. La parte al fondo donde no se ve es el Llanachaga. La dueña del hostal recuerda a su última conversación y que a pesar que Mary no hablaba bien el español, se dejaba entender. Conversé con ella, lo poco que nos pudimos entender. Me manifestó que le había gustado bastante el paseo que había hecho, pero que en la noche había sentido bastante frío, por eso es que se había regresado también ella. Y que le había gustado. Estaba bello, bello, encontró cosas muy bonitas allá. La excesiva nubosidad y el mal tiempo perjudicaron la búsqueda de la joven. ¿Cuándo es el primer momento que... Efectivamente, hemos actuado desde el primer momento con el servicio de Parques. De igual manera, también con la presencia del Ministerio Público, se estaban haciendo las diligencias correspondientes. Ya son cinco días desde que la turista británica de 25 años desapareció. Para la policía y las autoridades, las horas son cruciales. La búsqueda de Mary por tierra y aire se intensificará. Bueno, vamos a otro tema. Se salvaron de consecuencias que pueden ser peores. Una persona fue rescatada luego de haber caído a un canal de regadío y otro transeúnte fue auxiliado cuando estaba atrapado o atrapada en un pantano. Se lanzaron al canal de regadío para salvar al anciano que había caído y era arrastrado por la corriente. Se trataba de un hombre de 70 años que podía morir ahogado. Por eso las personas se esforzaban aún más por rescatarlo. Con cuerdas lograron alcanzarlo, atraparlo y finalmente, luego de varios minutos, poder retirarlo del canal donde se encontraba atrapado. Asustado y totalmente mojado, el anciano pudo salir con vida. El hecho ocurrió en la calle Baltazar, en Huacho. José Coca Romero cayó cuando descendía de un vehículo y no se percató del canal. El hombre fue auxiliado por transeúntes que lo vieron caer. Y en Juliaca, Puno, este hombre fue rescatado luego que cayera al río Torococha y quedara atrapado en el fango. Carlos Rivera León, de 35 años, tuvo que ser auxiliado por serenazgo. Los agentes le lanzaron una cuerda para que se agarrara y lograran rescatarla. Rivera León, al parecer, habría estado ebrio cuando cayó. Él tuvo que ser trasladado al hospital Carlos Monge Medrano debido al cuadro de hipotermia que presentaba. Bueno, se dice que en la víspera nadie muere, pero realmente tuvieron suerte. Más adelante tendremos información exclusiva. Por primera vez, una cámara de televisión ingresó al corazón del equipo que investiga el escándalo, la bajando. No, eso es en pesar de las presiones, la logística y la... Además, heridos en una carrera de mototaxis organizada por un aniversario del distrito. Con detalles, regresamos. Gracias. Bueno, vamos a contarles esta decisión judicial que favoreció a una familia poligámica, así como lo escuchan, que está compuesta por tres hombres ahora. Ellos van a recibir una pensión de supervivencia tras la muerte del cuarto miembro, porque eran cuatro. Esto ocurrió en Colombia. Manuel, Alejandro, Víctor y Alex son una familia poliamorosa que ha hecho historia en Colombia. Vivieron juntos por 15 años hasta que Alex falleció en el 2014 y tras un largo proceso legal, el Tribunal Superior de Medellín les concedió el pago de una pensión de sobrevivencia por la muerte de su pareja. La sustitución pensional tiene unas reglas muy claras. ¿Quién es beneficiario de pensión? La mamá, si depende económicamente y si el hijo es soltero. Y si hay cónyuges, y en este caso somos dos cónyuges, éramos nosotros, por lo tanto la ley tenía que fallar a favor nuestro. Manuel y Alejandro recibirán de ahora en adelante un salario mínimo mensual dividido en dos partes, aunque a Víctor no le corresponderá esta pensión. Víctor tenía apenas un año con nosotros, un año larguito, y la norma exige dos años para poder ser beneficiario, entonces no lo cubría todavía. Se trata de la primera sentencia de este tipo para la justicia colombiana, y sin dudas ha pasado a convertirse en una decisión histórica para ese país. Bueno, mucha atención. Si usted quiere viajar a los Estados Unidos, primero revise sus redes sociales, porque de eso puede depender que le den la visa o no se la den. La embajada va a exigir ahora su historial cibernético, así como lo escucha. Mucho cuidado con lo que publica en sus redes sociales. Si está pensando en tramitar su visa a los Estados Unidos, a partir de este mes deberá brindar información sobre estas plataformas como parte de los requisitos solicitados por ese país. Esto tiene que ver con reforzar la seguridad nacional, asegurarnos lo más posible de que nadie esté entrando al país o solicitando visa para entrar al país, que pueda constituir un peligro al interés público. Deberá presentar sus correos electrónicos y el número telefónico que haya utilizado en los últimos cinco años. El abogado John Pratt afirma que al no brindar cualquier dato solicitado existe alta probabilidad de que le nieguen la visa. Y básicamente se dan cuenta de que fue una mentira en la aplicación, entonces esa mentira en ciertas ocasiones puede llegar también para ser la base de negarle una visa por un fraude. Según un vocero de la embajada de Estados Unidos, en nuestro país esta medida anunciada por el presidente Donald Trump busca un mayor control de seguridad a fin de mejorar los procesos para proteger a los ciudadanos y apoyar los viajes legales al país. La información proporcionada es confidencial y se protegerá en los datos de los solicitantes. Bueno, estamos advertidos. Y vamos a lo que habíamos adelantado. Por primera vez, un equipo de televisión entró al centro neurálgico, al corazón del equipo especial Lava Jato, una oficina que funciona a pesar de las deficiencias logísticas y la pobre infraestructura. Este es un informe de nuestro canal aliado Caracol sobre la lucha anticorrupción en el Perú. Hemos conseguido un grupo de fiscales que son valientes, que han enfrentado la realidad sin ningún tipo de estímulo adicional a la de sus convicciones de carácter personal y profesional. Quien habla es Rafael Vela Barba, coordinador del equipo de investigación de la Fiscalía Peruana. Sobre sus hombros recae la responsabilidad de este proceso para descubrir los tentáculos de Odebrecht. Cómo han desarrollado este expediente, Vela propone un recorrido por sus oficinas para mostrar las entrañas de la investigación. Pronto empieza a enumerar los líos de trabajar con las uñas. Acá hay algunas dificultades logísticas. Por ejemplo, tenemos lamentablemente averiados los tres ascensores. Esas fotocopiadoras que ve usted ahí están inoperativas, porque cada vez que hay operativos hay una demanda enorme de papel y hasta se terminan quemando. ¿El caso de Odebrecht ha quemado varias? Sí, no, de esas hemos quemado por lo menos 15 a 20 en todo este tiempo. Entramos a las oficinas y constatamos los miles de documentos del caso. Los fiscales e investigadores avanzan a pesar de las presiones, la logística y el espacio mismo. Lamentablemente hay que optimizar el espacio porque no hay suficiente espacio. El otro problema que tenemos es que esto es relativamente nuevo, porque antes trabajábamos en condiciones precarias realmente. Pero como es nuevo, tampoco tiene, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado. Que es necesario. Por eso usted ve que tienen que abrir las ventanas. Al final del recorrido llegamos a la oficina del fiscal Germán Suárez Atoche, investigador del expresidente Ollanta Humala. ¿Ustedes están pidiendo cuánto de prisión para el señor Humala? 20 años de pena privativa y la libertad, porque estamos hablando de dos hechos concretos, del año 2006 y del año 2000. Dos campañas. ¿Hay en ese computador grandote que proyecta las providencias? Todo eso, sí. Y si no tiene forma de perderse, eso sí tiene como, vea, enorme. Está asegurado. Los fiscales se ríen. A contracorriente del sistema de la política del poder, este equipo de fiscales parece decidido a desentrañar las verdades incómodas del caso de Brech. Juan David Laverde, Noticias Caracol. Bueno, esperemos que la logística mejore, porque tenemos entendido que el Ejecutivo ha dado un presupuesto adicional de cerca de 16 millones para que el equipo Lava Jato pueda mejorar las condiciones de trabajo. Y una drástica medida busca conservar las salineras en Maras, en el Cusco. Desde el 15 de junio, nadie podrá ingresar a las pozas de sal natural. Hasta ahora se podía hacer, pero ahora solo se podrán ver desde un mirador. Buscan evitar la contaminación. Una verdadera pena. Los turistas nacionales y extranjeros que deseen conocer las espectaculares salineras de Maras, ubicadas en el pueblo del mismo nombre, en Urubamba, Cusco, solo lo podrán hacer desde el mirador. La empresa Marasal Sociedad Anónima, a través de un comunicado, precisó que la decisión restrictiva es por motivos de salubridad, ya que la sal extraída es consumida por el Perú y el mundo, y que este producto natural y medicinal sea visto contaminado, con papeles, plásticos, colillas de cigarros, entre otros. La medida que regirá desde este 15 de junio, busca proteger que esta riqueza natural se conserve y mantenga. Además de que las pozas donde se cristaliza la sal, permanezcan libres de contaminantes. La verdad que todo lo que sea preservar nuestra riqueza nacional, hay que seguirla con cuidado, por supuesto. Y todos los días conocemos casos delictivos respecto a algunos inmigrantes venezolanos, pero hay que decir, no son la mayoría. La mayoría trabaja. Y ahí vamos a concentrarnos en quienes se rompen el alma, trabajando honradamente, y han encontrado una salida laboral a la crisis enorme humanitaria que hay en su país en nuestra comida. Elví, ¿cómo estás? ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Vamos a preparar un arroz con marisco, base nacional de aquí del Perú. Qué rico, comida peruana. Sí, aquí al estilo de cevichino. Elví Salviares es venezolano. Llegó hace ocho meses al Perú y ya se ha convertido en un maestro de la comida peruana. Sus ceviches y arroz con mariscos salen como pan caliente en este restaurante del barrio chino, donde la mayoría de trabajadores son extranjeros. Es un muchacho muy productivo, bien metido, concentrado, siempre pregunta las cosas y eso es muy bueno o no. Es innegable que ante la crisis humanitaria que se vive en su país tuvieron que aprender diferentes oficios que les permita subsistir. Pero, ¿cómo los perciben los peruanos? Estamos aprendiendo a convivir. ¿Cómo tratan ellos a la gente? Bueno, con un poco más de respeto y consideración, creo, con el público, ¿no? En realidad todos tenemos derecho a trabajar, ¿no? Pero yo creo que a veces se están limitando bastante el trabajo también de los peruanos. Para conocer la percepción de los peruanos sobre la inmigración venezolana, Ipsos Perú realizó una encuesta con una muestra de 1.200 personas solo en Lima Metropolitana. El 72% de los entrevistados ha tenido alguna interacción con los venezolanos en los últimos tres meses y cuando le preguntamos qué opina de los venezolanos con los que ha interactuado, el 79% dice que tiene una opinión favorable de ellos. Muy alto. Muy alto. De los que consideran que la inmigración es negativa, el 54% cree que lo es porque aumenta las actividades delictivas. Pero los buenos ejemplos son más. Nora Goitía era contadora en su país, cambió los números por los chicharrones de pescado y maquis y se siente muy agradecida con todos los peruanos que la apoyaron para sacar adelante a sus dos hijos. De todos los muchachos tengo más tiempo que ellos, tengo más de un año trabajando aquí en Cevichino, antemano dándole las gracias al señor Maiko, dueño, propietario del restaurante. Muy humano. Actualmente hay 790.000 venezolanos en el Perú. De estos, solo 490 han tramitado su permiso temporal de permanencia, según información de Migraciones. El 83% de los venezolanos que han tramitado su PTP vive en Lima y Callao. Es decir, la mayoría de los que se encuentran en la capital ingresó a nuestro país legalmente y no tiene antecedentes penales o judiciales. Bueno, y el Tribunal Constitucional sancionó al magistrado Carlos Ramos Núñez por este incidente que protagonizó en Trujillo cuando fue encontrado en un nightclub de esa ciudad. Sus colegas decidieron retirarle los cargos de presidente de la Primera Sala Constitucional y representante alterno ante la Comisión de Venecia. Se perdió por unas horas, todo el mundo lo buscaba y al final se quedó sin chamba. Y los periodistas venezolanos ingresaron a la fuerza, a la Asamblea Nacional para cubrir la sesión. No los dejaban. Desde hace cinco semanas, agentes de seguridad les impiden el paso para evitar reportar lo que ahí sucede. Bienvenido a la superedición donde siempre debe estar la verdad y de cara a nuestros enemigos. Así fueron recibidos en el hemiciclo periodistas, camarógrafos y fotógrafos tras regresar al palco de prensa, espacio que no ocupaban desde el pasado 7 de mayo cuando se comenzó a impedir el acceso de medios al Palacio Federal Legislativo. Incluso el paso se cerraba a más de una cuadra. La acción y el apoyo de diputados, así como de representantes del Sistema Nacional de Trabajadores de la Prensa, Colegio Nacional de Periodistas y la ONG Espacio Público hicieron que la prensa volviera a la sede del Parlamento. La importancia de la prensa fue reafirmada e hicieron votos para que no se impida más su acceso al Palacio Legislativo. Bueno, todos la tienen muy difícil en Venezuela, la verdad y los periodistas no son la excepción. Manifestantes marcharon por el centro de Londres en contra de Donald Trump, que está de visita oficial en Inglaterra. Fue recibido por la monarquía con honores a su llegada para su visita oficial en Inglaterra, pero en las calles la ciudadanía le expresó su rechazo. Donald Trump enfrentó la desaprobación de miles de ingleses y tan pronto puso un pie en Londres. Miles se reunieron en el centro de la capital inglesa para protestar. El famoso baby Trump recorrió las calles junto a los manifestantes una vez más. Y una nueva figura se sumó, la del presidente estadounidense, sentado en un inodoro de oro. Es un tributo a Trump en toda su grandeza. Quisimos hacer algo que capturara todo lo que hace, que es sentarse en el inodoro y escribir tuits vulgares. Sin embargo, el mandatario estadounidense minimizó las marchas en su contra, asegurando que no las vio y que son noticias falsas. Lo cierto es que pese a la gran acogida de las manifestaciones, estas fueron mucho más pequeñas que las ocurridas hace un año, cuando Trump anunció una posible visita. En unos segundos tenemos algo que es lamentable. La verdad, una carrera de mototaxis que acabó muy, pero muy mal. Una improvisada carrera de mototaxis terminó en un accidente aparatoso. Cinco vehículos se volcaron durante esta competencia que fue organizada por el aniversario de un distrito, el distrito Jesús Nazareno, en Ayacucho. Varios conductores quedaron heridos, irresponsables en realidad. Y si usted, si usted decíamos, creía en el que el transporte público más caótico lo teníamos aquí en el Perú, vean lo que se vive en Bangladesh. Viajan colgados, subidos en los techos para salir de Dhaka y celebran el fin de mes de ayuno del Ramadán. Al fondo no hay sitio aquí, de ninguna manera. Bueno, recuerden, amigos, que siempre puede ser peor. Así que hay que tener paciencia y buen humor. Los dejamos con Eddie y con Coqui. Recuerden también que mañana por Latina está la blanquirroja. Todos nos ponemos de blanquirrojos porque la selección juega con Costa Rica. A partir de las 8 y a las 7 y 45 es la previa. Conmigo, hasta mañana, a las 11.